Hola chicos, hoy Nata nos va a enseñar todas sus mascotas que tienen a Dombi, Luna ¿En serio? ¿Cuántas tienes Nata? Casi, casi, tengo 300 ¡Guaya! ¿Qué? ¿300? No me lo creo chicos, que barbaridad Vamos a verlo, a ver, a ver Mirad chicos, aquí está Nata, que estamos en el... en Roblox, ¿vale? ¡Qué guapa eres Nata! Sí, sí, claro, aunque estás un poco más delgadita ¡Ok! ¡Luna! Un momento, chicos, ¿qué tiene aquí Nata? ¿Qué es esto Nata? Explícanos Moonlight Es un Capricornio ¿Un qué? Vale, mil Robux Se puede montar y volar ¡Mira! ¡Cómo mola! Mirad chicos, si queréis ver todas las mascotas que tiene Nata, darle un super like a este vídeo ¡Venga! En 3 segundos ¡1, 2 y 3! ¡Venga! ¡Venga! Pues también se puede volar, ¿no Nata? ¡Sí! A ver ¡Hola chicos, mirad, está volando! ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! ¡Wow chicos, ¿y esto dónde estamos? ¡En mi casa! ¡Oh! ¡Estamos en la casa de Nata! ¿En serio? ¿Es en la casa de Nata? ¡A ver Nata! ¡A ver Nata, enséñamela! ¡Vale! Pero ahora tienes que entrar por la puerta ¡Menudo casoplón tienes, Nata! ¡Esto mola mucho! ¡A ver, voy a entrar por la puerta! ¿Y ahora cómo bajo de aquí? Tienes que darle a la estrella ¡Hala de recoger! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ja! ¡Acierto! ¡No puedo mover el servicio a este! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Ay, Nata estrella! ¡Que no se entera! ¡No, no me entero, eh! ¡Soy un poquito de rinpe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Y ahora lo ha conseguido! ¡Mira, ya tiene brazos! ¡Uy, mira! ¡Ahora, Nata lleva a la mascota que se va a dormir! ¡Nos dejamos a dormir! ¿Tienes camita? ¡Sí, mira! ¡Ahora tienes que entrar por esa habitación de ahí! ¡Y ahí nos encontramos con la sala que está en la cocina! ¡Y puedes encontrar comida, estrella, mucha comida! ¡Pizza y donut! ¡Oh, mamá! ¡Oh, no! ¡Eso no se lo digas a la estrella! ¡Con lo que le gustan a ella los donuts y las pizzas! ¡Madre mía! ¡Vale, yo voy a dejar a la casta de piqui! ¡Yo casi que le dejamos a mi chocino! ¡Ve a comer, estrella, a comer! ¡Ve a comer! ¡No, hombre, no! ¡Vamos a dejar en algún sitio, ¿no? ¡Vamos, estamos aquí! ¡Mira! ¡Qué salito ahí está! ¡Ah, vale! ¿Listo? ¡Venga! ¿Qué tienes, Capricornio? ¡Pues tomé unos donuts! ¿Qué dice que te ve ahí? ¡Los donuts los tengo escondidos encima de la nevedad! ¡Ah, sí! ¡Mira, están ahí! ¡Hala, son de los blancos! ¡Qué buenos! ¡Oh, mamá! ¡Me está cayendo la baba, chicos! ¡Mmm! ¡Chocolate blanco! ¡Qué rico! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me puedes poner un glaseado de fresa, de nata o de chocolate! ¡Qué rico! ¿Aquí? Pues yo, Nata, me voy a poner un glaseado de nata, mira, así, otro de chocolate y otro de fresa. Y así les traigo los tres, ¿vale? ¡Qué gorda! ¡Oye, oye! ¡Que esto es un juego! ¡Y esto no engorda! ¡Vamos a darse la baba! ¿A qué? ¿Al Capricornio? ¡Al Capricornio! ¡Está dormida! ¡Ay, mira, qué mola! ¡Pues no lo comemos nosotros, Estrella! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Te has comido el donut, Estrella! ¡Me voy a hacer yo otro! ¡Sí, sí! ¡Estaba buenísimo, eh! ¡Venga, a ver si hacerte otro! ¡Enséale a nuestros amigos cómo se hace! ¡Ah, que da bien la gorda que se lo ha comido! ¿A dónde? ¡Mira! ¡Aquí! ¡Ponemos tomar donut, que es donut! ¡Y ahora me voy a poner de todo un poquito! ¡Muy bien! ¡De fresa, ¿no? ¿Sólo te gusta? ¡De fresa o de otro! ¡Ahora voy a hacer de fresa, pero luego de chocolate y luego de muchos más! ¡Así estás tú de baja y de gordita! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya les explicaremos cómo tenéis que comer! ¡Vale, aquí donde pone Femi! ¡Le dais! ¡Y mirad, veis, come! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, qué rico! ¡Anda, anda, está buenísimo! ¡Anda, que no te has puesto tu gordita con el donut ese, eh! ¡Es casi más grande que tu cabeza! ¡Perdona, pero que tú te has comido otro, Estrella! ¡Ya, ya! ¡Muy bien, sentadita mejor! ¡Y así te lo comemos tranquila! ¡Ay, qué bien, qué tranquilidad aquí, en mi casa! ¡Chicos, si os gusta mi casa, dadle un like muy grande, eh! ¡Eso es! ¡Si os gusta la casa de Nata, dadle un super like a este vídeo! ¡Venga, Nata, pues enséñanos más cosas de la casa! ¡Vale, vale! ¡Venéis por aquí! ¡A ver, a ver! ¿Dónde nos vas a llevar? ¿A una habitación misteriosa? ¡No os lo perdáis, chicos! ¡Ahí tienes un sofá, una televisión! ¡Y ahí fuera tienes hasta un lago, eh! ¡Qué pasada, chicos! ¡De casa tienes! ¡A ver! ¡Uy, ¿esto qué es, Nata? ¡Mira, mira! ¡Esta es la habitación de las mascotas! ¡Aquí tienen un castillo para saltar! ¡Que yo también salto de vez en cuando porque es súper divertido! ¡Y por aquí tienen una camita, una mesa de flor con sillas! ¡Guau! ¡Eso es una cama para mascotas! ¡Sólo pueden dormir las mascotas! ¡Oh, y ahí está la comida de las mascotas, ¿no, Nata? ¡Sí, sí! ¡Todo esto es para las mascotas, las pets! ¡Jolín, es que claro, tienes 300 mascotas! ¡Ya puedes tener cosas para mascotas, eh! ¡Ay, no lo hago, tú dirás! ¡Chicos, no lo perdáis! ¡Que ahora nos enseñará las mascotas que tiene! ¡Que tiene mascotas súper épicas y súper raras! ¡Así que no os lo perdáis, eh! ¡Sí, sí! ¡Uy, ¿y esta qué es? ¿Es una habitación misteriosa y secreta? ¿Has visto? Aquí tengo hasta una pecera para peces. ¿Pero tienes peces o no? Esto... Es que un día tenía mucha hambre... ¿Te has comido los peces? ¡Chicos, se han comido los peces, Nata! Bueno, como buen gato no has comido los peces, claro. ¡Es que estamos muy licos de estrella, digo! ¡Es que se pusieron malos y se murieron! Sí, sí, yo creo que no tenías ningún pez, ¿no? Y nos estás engañando. A ver, a ver, ¿qué más tienes por aquí? ¡Guau! Esto es una lámpara de nube, chicos. Y mira, las orejitas de gato. ¡Qué pasada! Y una cama que parece una ostra con una perla. ¡Madre mía, Nata! ¡Esta casa está muy chula! ¿A que sí, Luna? ¡Sí, sí! ¡Guau! Mira, ahí está la mascota durmiendo. Y ahora nos va a enseñar más habitaciones. ¿Qué tenemos que subir? ¿Por aquí, no? ¡Sí, venga, que os suba! ¡Sí, venga! ¡Subid al piso de arriba, ya verás! A ver, a ver, ¿qué hay, chicos? ¡No os lo perdáis! ¡Guau! ¿Otra habitación? ¡Subid con una cúpula en la cama para dormir! ¡Qué pasada! Para ir donde hay los mosquitos, ¿no? ¡Claro! Esta es la mía súper chula. Y aquí tengo mi despachito. ¡Ala, un despacho que pone catchball! ¿Eso que son? ¡Gatos de madera, chicos! ¡Cómo mola! Y aquí es donde haces tú los vídeos, ¿no? ¡Claro, mira, mira, si tengo donuts! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, a ver que todas las habitaciones tienen donuts! ¡A ver, se lo puede faltar, estrella! Eso está bien. ¡Uy, aquí me ha ido un hombre! ¡Uy, ya se ha ido! ¡Y mira, ha aparecido aquí el Capricornio, chicos! Esto es que ya ha acabado de dormir. Se ha vuelto a dormir, ¿verdad? Es verdad, es que siempre está sobado, ¿eh? Sí, sí, siempre está durmiendo, chicos. A ver, ¿qué pasa ahí por aquí? ¡Mira, mira, aquí tengo una habitación secreta, estrella! ¡Guau, cómo mola, chicos! Tiene un montón de habitaciones esta casa. Es una pasada, esto es una mansión. Aquí en Roblox ha dormido. ¡Mira! Y tiene un váter con una bañera llena de burbujas. ¡Guau, qué pasada! Esto es bestial. ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Esto queda? ¿Te pasa? ¡Sí, mira, mira! ¡Guau! ¿Y aquí qué hay? ¿Otra habitación? ¡Ah, esta sí que es la secreta, ¿no, Nata? Es que esa es muy secreta, estrella. Aquí hay que saltar un montón de veces, ¿no? Para entrar aquí en Roblox, señor. Está difícil, ¿verdad? Sí, sí, mirad, chicos. Tiene otra habitación aquí. Con unos pósteres, un sofá y unos donuts. Es lo que nos salte. Muy bien, muy bien. Te gustan mucho los donuts, ¿no? ¿A ti qué te parece, estrella? De nada, además, porque son blancos. No son blancos, tampoco ricos. Vale. ¿Y vamos para abajo? ¿Qué vamos, fuera, Nata, ahora? Sí, venga, que os quiero enseñar lo de fuera. Ya verás, ya. Vale, a ver, que os he enseñado lo de fuera. Esta es la habitación de las mascotas para saltar. Mira esto, que es una bañera para mascotas también, ¿eh? ¡Guau! Venga, ¿dónde? Es que aquí no se puede salir. ¿Te pierdes? Yo ya estoy perdida, estrella. Ya no sé ni dónde estamos. Ah, mira, ya estamos fuera. ¿Pero eso es un lago? Mirad, mirad, ya veréis. A ver, ¿y te podéis poner a nadar? Claro. ¿En serio? Mira. Mira, está nadando con la sirena. Moonlight, chicos. ¡Hala, con la Capricornio! ¡Qué chulo! ¡Qué pasada, chicos! Se ha puesto un lago en su casa. Mirad cómo salto dentro del agua. Esto es una pasada, chicos. Mira, y tiene catalatas y todo, ¿eh? ¡Guau! ¿Y aquí hay peces o qué? Esto escondido tenía hambre, estrella. ¿También te los has comido? ¡Madre mía, Nata! ¡Qué pasada! ¡Madre mía! Mira, mira, mirad qué grande es, ¿eh? Y tiene una cúpula para que, por si llueve, ¿no? Claro, así si llueve, no me majo. ¡Hala, chicos! Bueno, yo creo que no es momento de que nos enseñe las mascotas, ¿no, chicos? ¡Claro, claro! ¡Ya veréis! ¡Ya tengo un montón! Venga, ¿y cómo es esto? ¿Tienes que ponerte? Vale, chicos, para ver las mascotas, os tenéis que poner en la mochila que hay aquí abajo de Nata, ¿vale? Y le dais aquí, y aquí salen, y le ponéis y le dais a mascotas. Y mirad si tiene mascotas. ¡Guau! Mirad, chicos, vamos a empezar por las mascotas legendarias. Este es un Baku, que viene de un huevo de Japón. ¡Guau! ¿Y eso qué es, chicos? Miradlo bien. A ver, lo tenéis que equipar para que podáis usarla, ¿vale? A ver, a ver, miradlo bien. ¡Guau! Es un recién nacido, pero parece un elefante, ¿no? Y un mamut. Sí, sí. Vamos a ver dentro, que así lo veremos mejor. Sí, que hay poca luz estrella. A ver, a ver, mirad, chicos. ¡Guau! Miradlo, qué chulo es. A ver, a ver. ¿Qué es eso, chicos? Es un elefante combinado con un león, ¿no? ¡Guau! ¡Qué pasada, miradlo! Mira, Willow, ya se ha asomado. ¿Y si lo despertamos? Vale. Venga, despierta, Willow, que te estamos enseñando a todos los dos amigos. Vale, chicos, cuando se os duerma la mascota, lo que tenéis que hacer es bajarla al suelo y empezar a caminar, como está haciendo Nata, ¿veis? Y así, al final, la mascota se despierta. Venga, Nata, vamos a ver otra mascota. Y esta de aquí es la que estábamos ahora, ¿no? ¿La Capitornio? Sí. También es legendaria, chicos. Sí, sí. ¿Y cómo se hace una mascota legendaria? Ya sale del huevo legendaria, que no te enteras, estrella. Ah, vale, vale. Es que tú eres una profesional de Roblox a dormir, que no me acordaba. Mirad, chicos, también tenemos un camaleón. Vamos a ver el camaleón. A ver, mirad. Es un camaleón. Se conseguía hacer en una caja cuando consigues una mascota meganeón. ¡Hala! ¿Y qué es una mascota meganeón, Nata? Oh, mirad. Ahora os lo explico. Os voy a sacar una que tengo aquí, que es meganeón. ¿Ah, sí? A ver, a ver. ¡Hala, chicos! Mirad si tiene mascotas, Nata. ¡Qué pasada! ¿A que sí? Pues mira, esta de aquí es una meganeón. ¡Madre mía, si tiene mascotas! ¿Veis? Este perrito es meganeón. Porque va cambiando de color. ¡Guau! Es verdad, mirad. Cambia de color las orejas y las patas. Sí, sí. Y después tienes los neones, que solo es de un color. ¡Hala! Y Nata, ¿cómo se hace un meganeón? Mirad, atender. Estad bien atentas. Necesitáis 16 pets crecidas. Y de esas pets hay que hacer cuatro neones. Y cuando estos cuatro neones estén crecidos, ya puedes hacer tu meganeón. ¡Guau! Sí que sabe Nata de Adonmi, ¿eh, chicos? ¡Robadlo en casa! A ver si os sabe. Es súper guay. Cambia de colores, ¿eh? Mirad, mirad. Le daremos a Fuki ese meganeón también. ¿A Fuki? ¿Eh? ¿Le cambiaron las horas de color, chicos? ¡Mirad patas! ¿Mirad patas? ¡Cómo mola! Venga, ¿qué más cosas tiene aquí? A ver, vamos a salir. ¡Mirad a los legendarios! Mirad, mirad, mirad. Sí tiene, mirad. Sí tiene. Madre mía. Pero tú, Nata, ¿cuántos días has jugado a Roblox seguidos? Pues cuatrocientos dos días, estrella. ¿Qué te parece? ¡Madre mía! ¡Más de un año jugando a Adonmi! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, chicos! Vamos a ver aquí las mascotas. Mirad. Estábamos por el gamaleón. Ahora va a la quimera, chicos. A ver. ¡Oh, mirad! Es una quimera que es una cabeza. ¿De qué? ¿De león? Con un dragón y una serpiente. ¿Qué pasaba? Oye, ¿de cuernos de tabla? Qué cosa más rara, ¿no? Sí, sí. ¿Y este dónde lo has conseguido, Nata? Este se conseguía en Halloween del año pasado. ¡Ah! Ah, sí que es un poco de Halloween. Ya queda poco para el Halloween, chicos. Eso tiene dos cabezas, ya decía yo. Ay, si da más nubes, chicos. ¿Qué más? A ver, a ver, otra. Clou, clou. Color chocolate legendario. Equipar. Es un chouchou. Es un chouchou. Mirad. Es verdad que tiene la lengua morada. Sí, o azul, ¿no? O azul. ¿Morada azul no? Nada. Qué fuerte, chicos. Esta pet se consigue si eres VIP pagando Robux. Pero yo no la he pagado para que no tenga mucho dinero. Y me la han tradeado. Ah, vale. ¿Tradear qué significa Nata cambiar? No, intercambiar. Un animalito, un peto de otro. A ver, a ver, a ver, ¿qué más hay por aquí, chicos? Huevos. Tiene que ocenar. ¿Esto qué es? Huevo peligro. Ese es un huevo de peligro. Que salen mascotas que ya no existen. O que están en peligro de extinción. Mira, aquí tenemos un dodo legendario que es F y R. F significa que se puede volar. Y F, que se puede montar. De flying y de rail, ¿no? Y de rail. No, de rail. Mira que se enteras. Vamos a ver el dodo, chicos. Mirad cómo mola el dodo este, ¿eh? Yo quiero subir de encima. A ver, vamos a probar de montarlos. Toma. ¡Olé! Mira, mira, mira. Toto, parece opila. Sí, pero al final de no bombán, chicos. Mira, se ha hecho de día. Opila, ¿dónde están tus bebés? ¡No lo sé! Madre mía, qué voz más chillona, ¿eh? Más que la mía casi. Vale, ¿ya la podemos volar también? A ver. A ver, primero, ¿sí? Vamos a volar. ¡Uh! Mirad, chicos. ¡Muy rollo! Y tira una cosa voladora. Y se me estampo, ¿qué pasa? ¡Uh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Guau, chicos! ¡Mirad cómo mola! El dodo salía de un huevo de la prehistoria, que fue hace dos años casi. ¿Qué me pasa ahora? A mí este me encanta, ¿eh, Estrella? Sí, sí, yo creo que este lo más me gusta por ahora, ¿eh? Porque se puede montar y todo. Mira qué tiene aquí, está una terraza, tú. Cómo mola esta casa, ¿eh? Pues arriba del todo, Estrella, hay una habitación que está llena de chuches. ¿En serio, Nata? Madre mía, Estrella, ahí tenemos que ir. Voy a ir a aterrizar ahora mismo. A ver cómo se llega aquí. Venga, entro, aquí dentro. ¡Uy! ¡No puedo bajar! ¿Cómo se hace, Nata? Tienes que vayar a recoger. Ah, vale, a ver. Espero que le doy. Ya está. Ya lo he conseguido. ¡Guau! Mirad, chicos, tiene una casa de chuches. Mira, si se lo tenía calladito, ¿eh? Mirad, ahí hay una cama que es como si fuera una máquina de caramelos. ¡Guau! Ahí hay una cama de tarta de zanahoria que también me encanta. Pero yo no lo he escondido, ¿eh? Ahí estaba. Si no lo he encontrado ahí, no es culpa mía. Sí, sí, pero tenía beca de dedos. Así estás de gorda, Nata. Mira, mira, aquí tiene los chupachufes escondidos. Mira, mira, mira. ¿Esto qué es? ¿Nata? El cuarto de las chuches escondidas para cuando te entra hambre, ¿no? Muy chulo, ¿eh? Venga, ¿qué más más? ¿Esto es una caca? ¡No, Estrella! ¡Eso es lo que hay arriba! ¡Venga, máquina de caramelos! ¡Ah, vale! Es verdad que es esta la máquina de caramelos. Mirad, chicos. Esto está muy chulo. ¡Venga, vamos a ver otra mascota! Mirad, chicos, va a venir una que se llama Bubba. ¡No, Bubba! Y tenemos huevo inocente legendario. ¿Otro huevo? Es que ese era el del día de los inocentes. Y lo pusieron como novedad. Ah, y tú no vas a abrir todo, ¿no? No, no. Porque si te esperas con el tiempo, estos se pueden hacer muy valiosos. Y entonces te pueden dar más cosas. ¡Anda, que más poco lista la nata, eh! ¡Y parecía tonta! ¡Vale, venga, más tontas! A ver. ¿El dragón dorado? ¡Guau! Mirad, chicos, un dragón dorado. ¡Está volando, qué chulo! ¿Eh? El dragón dorado te lo dan cuando haces un montón de recompensas diarias que están ahí. Y mira, te pones donde están las estrellas y si has conseguido 660, te puede tocar o el dragón dorado o un unicornio dorado o un grifo dorado. ¿Cómo, cómo, Natta? ¿Me estás diciendo que puedes conseguir un grifo dorado? ¡Sí, Luna! Mira, ahora os lo voy a enseñar. ¿Veis? Es este de aquí. Es como una águila. ¡Ah! Yo pensaba que era un grifo de un banner o de una cocina. ¡Yo también! ¡No, Luna! Pero no, es una especie de bú, ¿no? Sí, es un búbito. ¿Eh? ¡Ah, qué chula! Muy chulo, ¿eh? Pero, ¿qué más? Tenemos aquí... Una mariquita dorada. Una mariquita dorada, chicos. ¡Qué pasada! Esta mariquita dorada te cuesta 150 robux y te puede tocar una normal, una dorada o una de diamante. ¡Ah, muy interesante, Natta! ¡Venga, vamos a ver otra mascota! ¿Qué es esto? Es del huevo mítico que había. ¿Qué es esto? Es una especie de cabra. ¿La cabra, chicos? ¡Nada! Es una tipo aboradora, ¿no? ¿Qué tiene cola? Sí. ¡Cola de pavo real! Muy chula, ¿eh? Es un gato dorado que te podía tocar un gato normal que era poco común, el rado o el legendario. ¿Y este es legendario, no? Sí, porque es dorado. Es dorado, chicos. Mirad cómo mola. Este se consiguió una caja de Halloween de hace ya bastante tiempo. Ah, claro. Es que parece que va como vestida de momia, ¿no? Sí, es una momia luna, míralo. Vale, vale, vamos a ver más, estrella. Eso, eso. ¡Guau! ¿Y esto qué es? Una bolilla de hielo. Ah, como los pijamas. Este se conseguía en Navidad con el dinero que te daban. Y yo pude conseguir cuatro. Así que cuando las tenga crecidas podría ser una neón. Vaya, toma ya, estrella. Qué guay, chicos. ¿Qué parece? Es poco lista la nata, Se ve un montón de atornos, chicos. Así que si la veis por ahí, ya sabéis, tenéis que pedir consejo. Venga, huevo de Japón, chicos, tenemos aquí, a ver. Huevo de Japón, mira. ¡Muy chulo! Brilla, ¿eh? Sí, sí. Pero una otra se las guarda porque así con el tiempo igual sale un bicho que vale más rubros de esos, ¿no? Claro, estrella. Veo que ya vas pillando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga, vamos a ver más cosas. Un huevo, otro huevo. ¿Esto qué es? Un tigre. Tigre lunar dorado. A ver, mirad, chicos. Hola. ¡Wow! ¡Cómo mola, eh! Ese me salió en la época de Japón, en el año lunar, que tocaban tigres. Venga, ¿qué más? Aquí tenemos un famoso lunar, chicos. A ver, a ver. Este es del año lunar de este año, también. ¿Tiene una luna ahí, babillito? Sí, sí, parpadea. Bueno, tiene... ¡Lucecitas amarillas! Igual, chicos. ¡Estrellitas! Estrellitas como yo, pero más pequeñitas. Tiene esa muy grandota. A ver, ¿qué más? Mirad, ese es un pulpo que salía en el huevo del océano. Mirad, cómo mola. ¡Qué guay! ¡Qué chulo, chicos! A ver, ¿qué se puede montar? A ver, vamos a ponerlo. ¡Toma! ¡Oh! Mirad, chicos. Está encima de un pulpo. ¡Qué chulo, chicos! Estamos viendo todos los animales legendarios que tienen a Donnie de Roblox. ¡Qué pasada! No os recordáis que tiene un montón, pero un montón. Y si os fijáis, mirad, las orejas las tiene azules. A ver, a ver, las orejas, no vemos más. ¿Verdad? Mirad, chicos, tenemos orejas azules. ¡Ay, me hace un pitufo! Pero para de moverse. ¡Para de moverse! ¡Eh, me voy a ver! ¡Eh, me voy a ver! A ver si vas a vomitar, estrellas. ¡No, me voy a vomitar, chicos! ¡Ay, pero no vengo! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces aquí? ¡Una bola de perros que debía llegar a la garrota! ¡Cambia ya de animal! ¡Ay, no te cae bien! ¡Ay, en verdad, como desde el viaje! ¡Ya está! ¡Uy, me está maldando, mira, eh! A ver, a ver, ¿qué me ha estado por aquí? ¡Un pavo! ¡Un pavo real! ¡Míralo! ¡Oh, qué chulo! ¡Qué guay, chicos! ¡Oye, ¿ahora se le abre la cola? ¡Sí, se le abre! ¡Sí, además, ese se puede montar y volar! ¡Hala! ¡Ay, mira! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo que estoy ya dentro del pavo! ¡Uuuu! ¡Vamos a volar, venga! ¡Mira, ahora sí que se ha abierto el... ¡La colcheta! ¡El palmito! ¡El palmito! ¡Uuuu! ¡Guau, chicos! ¡A la piscina! ¡Estoy viendo por abajo, eh! ¡Mirad, chicos! ¡Es un huevo real! ¡Guau! ¡Este, es... ¡Este cuesta mil robux! ¡Que es el dinero de Adobe! ¡Pero a mí me lo han tradeado! ¡Esto es un huevo! ¡Es un especiático! ¡Vamos a ir dentro de casa! ¡Vamos a ver! ¡Mira, mira, me sigue! ¡Mira cómo va! ¡Me sigue dando vueltas! ¡Aquí, huevito! ¡Mira, aquí! ¡Qué luz! ¡Mira, es verde! ¡Es verde, chicos! ¡Amarillo y azul! ¡Muy chulo! ¡Venga, más! ¡Mira! ¡Ahí está el patito madrugador! ¡¿Qué es el patito? ¿Dónde está? ¡Patito madrugador no quiere madrugar! ¡Mira qué chulo! ¡Mira, patito! ¡Mira, patito! ¡Mira, patito! ¡Mira, patito! ¡Que se consigue en las cajas en Pascua! ¿Esto qué es? ¡Esa estrella es un canguro! ¡Pero es un canguro del árbol! ¡Parece un apache, ¿no? ¡Un canguro árboreo! ¿Y se llama chocolate? ¡Claro! ¡Porque como me recuerda chocolate! ¡Que es el mismo colorcito que le he llamado chocolate! ¡Muy bien, patito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uno! ¡Mira, este es un pájaro blanco del Amazonas! ¡Qué chulo, miradlo! ¡Mmm, qué bonito! ¿Qué le ha pasado? ¡Que necesita ducharse! ¡Mmm! ¡Ese peste, es verdad! ¡Y está lleno de moscas alrededor! ¡Muy asco! ¡Cámbialo! ¡Muestra ya! ¡Venga, vamos a hacer! ¡Que no se note! ¡Huevo, huevo! ¡Y un gato callejero! ¡Venga! ¡Ese ya es ultra raro! ¡Este es ultra raro, chicos! ¡Ya hemos pasado de los yacendarios a los ultra raros! ¡Y nada, nos empezamos con un gato! ¡Muy bien! ¡Es un gato callejero! ¡Sí, que está hecho polvo! ¡Sí, pobrecito! ¡Eh! ¡Este es uno nuevo que hay ahora! ¡Que es uno urbano que viene de la ciudad! ¡Mirad, chicos! ¡Aquí tiene una águila! ¡Nata! ¡Qué fuerte, Nata! ¡A ver, ¿y qué más? ¿Ahora nos dices que tienes un macaco negro? ¡Ay, un macaco! ¡Un mono! ¡No, no! ¡Hala! ¡Ay, qué gracioso! ¡Parece que esté dormido, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Si queréis, ahora os enseño las que tengo para montar! ¡Mira, estrella! ¡Por ejemplo, esa! ¡Esta, el reino de panda, que increíble, chicos! ¡A ver, mira! ¡Mira, de mono! ¡Pues en serio, te puedes subir ahí arriba! ¡Sí! ¡A Chafal! ¿Y a ver? ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Pues es el tema delante! ¡Sí, es verdad! ¡Pero este no se puede volar, ¿no? ¡No! ¡Ah, vale! ¡Tengo para que ya voy a ir al reino! ¡Ya no sé! ¡El reino va para ver, chicos! ¡Ah! ¡Entonces sí que podría volar! ¡Ah! ¡Vale, a ver, vamos a ver más! ¡También tengo un koala que se puede montar! ¡Y ahora estoy intentando buscar dos koalas más para hacerlo neón! ¿Y no las encuentras? ¡No! ¡Porque es bastante difícil, Luna! ¡Desde aquí hacemos un llamamiento para encontrar koalas para Nata! ¡Eso, eso! ¡Si no es a Nata, regaladme un koala! ¡Tiene que hacer neón! ¡Venga, a ver! ¡Puedo montar! ¡Madre mía, mira! ¡Venga! ¡Venga, vamos con el koala! ¡Masámonos! ¡Oh, qué chulo! ¿Te imaginas esto en la vida real estrellado? ¡Voy a coger el koala que me voy al colegio! ¡Voy al colegio! ¡Qué bueno tú! ¡Mira! ¡También tengo un panda que se monta! ¡A ver, vamos a ver el panda! ¡Venga, a ver el panda! ¡A ver! ¡Mira, un panda! ¡Se puede montar! ¡A ver, a ver! ¡Ya se parece a ti, eh! ¡A ver! ¡Venga, mira! ¡Qué chulo! ¡Oye, me ha parecido! ¡Es que también había una mariquita Nata! ¿También se puede montar? Sí, sí, es neón Y se puede montar y volar Toma ya Mira, cómo mola ¡Vola! ¡Guau! Brilla, chicos Porque es neón Trata de cima, mira ¡Mirad qué chula, chicos! Y ahora estamos solo Estamos solo montando Ahora vamos a volar ¡Mirad, mirad cómo vuela la mariquita! ¡Neón! ¡Yuhuu! ¡Muy chula, eh, chicos! Chicos, dejad en los comentarios cuál es el... Por ahora... La mascota que más os ha gustado ¿A ti, Luna? A mí, por ahora... Yo creo que me voy a quedar... Con el oso panda No, con el koala El koala me ha gustado mucho, eh Aunque la mariquita de ahora También está muy chula Porque es neón Y el perro también estaba muy chulo No sé, me gustan muchos ¿A ti, Estrella? A mí me gusta este Este es un limo, está muy guay De la mariquita ¿Y a Nata cuál es el preferido de Nata? A mí, el Capricornio Porque es legendario, claro ¡Aaah! El Capricornio es el... ¡Ey, qué potía! Vamos al principio, el azulito Con forma de sardina ¡Ah! ¿Para comérselo bien? Por eso le gusta Nata, por eso ¿Esto qué es un cangrejo? ¡Centollo! ¡Un centollo, chicos! ¡A la cazuela! ¡Diorio! ¡Qué bonito! ¡A la cazuela! Mira, ¿esto qué es? ¡Ultra caro! ¡Ese es una mascota de bola de nieve! ¡Mira qué mona! ¡Mira! ¡Mira, chicos! ¡Cuántas mascotas tiene! ¡Un montonazo! ¡Un otro gato! ¡Un gato visino! ¡Raro! ¡Mira, qué chulo! ¿Se parece a ti, Estrella? ¡Sí! ¡Mi hermana gemela! ¿Cómo estás, gato visino? ¡Sí! ¡Bien, miren! ¡Aquí está una bebé! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me alegro! ¡Pues nada, aquí estamos viendo todas las mascotas de rata! ¡Vale, vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Tenemos más sueño! ¡Mirad, chicos! ¡Nata tiene un montón de mascotas de abombi! ¡Si queréis que vayamos enseñando más o una específicamente! ¡Dejádnoslo en comentarios y lo enseñamos, ¿vale? ¡Eso, eso! ¡Qué barbaridad! ¡Mira, mira, mira! ¿Cuántas tienes en total, has dicho? ¡Pues unas doscientas noventa y algo! ¡Casi trescientas! ¡Madre mía, mira! ¡No se acaba nunca! ¡Hasta aquí! ¿Aquí está la última? ¡No se va a llamar de Nusa! ¡Pero qué te pasa con la morsa, Estrella! ¡Sí, es verdad, la morsa! ¡Mirad, aquí está Kuki! ¡Hala! ¡Qué gracia! ¡Es neón! ¡Sí, sí, es neón! ¡Brilla en la noche, chicos! ¡Qué fuerte! ¡Ay, que se me olvidaba que también tengo uno muy parecido a Kuki! ¿Qué dices, Nata? A ver, ¿dónde está? ¡Mira, mira! ¡Ahora os lo enseño! ¡Es un caniche! ¡Mira, Estrella! ¡Este se parece más! ¡Es verdad! ¡Este es Kuki de verdad, chicos! ¡Ah, qué bueno! ¡Es más Kukito! ¡Es pero que no sea tan pesado como es el Kuki de verdad! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!